Hola queridos espectadores locos de mi canal Revista Loca. Estoy aquí con una nueva revista de noticias. No olvides suscribirte y darle me gusta a mis vídeos para apoyar mi canal y seguir otras novedades de la revista. Ahora examinemos nuestras noticias juntos. La escena del beso detrás de escena de Barbaktas y Yamur Yuxel, dos nombres seguidos de cerca por el mundo de las revistas, se filtró recientemente y causó un gran revuelo. Especialmente con la aparición de este incidente, se reavivaron las especulaciones sobre la relación de Yamur Yuxel y Barbaktas. Esto es lo que pasó en el mundo de las revistas después de estas imágenes filtradas. La escena del beso detrás de escena entre Yamur Yuxel y Barbaktas, quienes comparten los papeles principales en la serie de televisión Flores de Sangre, atrajo gran atención por parte de los medios y el público. Con la filtración de estas imágenes surgieron nuevas especulaciones sobre la relación entre Yamur y Barb. Las imágenes íntimas de los famosos actores nos hicieron pensar que eran cercanos fuera del set de la serie y recibieron una amplia cobertura en la prensa sensacionalista. Especialmente en relación con la relación de Barbaktas con su esposa en la vida real, Gulumbaktas, era motivo de curiosidad saber qué dimensión adquirió su relación con Yamur Yuxel. Los medios de comunicación aparecían frecuentemente en los titulares sobre esta situación, atrayendo la atención de espectadores y aficionados. El beso detrás de escena de Yamur y Barb llevó tanto su relación en el set de la serie como su vida privada a un punto de cuestionamiento. El silencio de Gulumbaktas provocó diversas especulaciones en los medios. Si bien algunas fuentes de noticias afirmaron que los problemas entre la pareja eran profundos, otros pensaron que esta situación era una crisis temporal. Sin embargo, la sinceridad detrás de escena de Yamur Yuxel y Barbaktas hizo que la audiencia y los seguidores de la revista sintieran más curiosidad por esta situación. Como resultado, la filtración de la escena del beso detrás de escena entre Yamur Yuxel y Barbaktas generó una gran sorpresa en el mundo de las revistas. Este incidente aumentó aún más las especulaciones sobre la relación de Yamur y Barb y logró atraer la atención de los medios. En particular, estas imágenes, que sugieren que son sinceras fuera del televisor, se han convertido en un gran tema de discusión entre la audiencia. Queridos espectadores, hemos llegado al final de otra noticia de la revista. Espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Cuídate mucho, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!